Yo personalmente he recibido una denuncia penal de la Unión Sica Radical, de Españanzani y de Morel por haber adquirido una pregunta si yo tenía un terreno en la 2000 hectárea y yo les dije que sí, que yo había comprado hace tres años, tres años y medio uno de los 600 lotes que tiene la 2000 hectárea lo cual como ciudadano no ha hecho una invasión, no ha hecho nada simplemente compró una mejora, lo cual a mí me habilitaba pero lo triste de todo esto es que no me hicieron una denuncia penal a mí que no tiene ninguna consistencia ni jurídica, ni moral, ni ética sino que le hicieron una denuncia penal a 15.000 personas porque quiero recordarle a la gente, y esto es muy importante que la 2000 hectárea significa la venida de los trabajadores hacia el sur y quiero contarle que tanto Salvador Morel como Juancho Montejano que trabajan en el mismo lugar, a la fecha cobraron 4.400.000 pesos te aseguro que no hay funcionarios en la provincia de Misiones que en estos años se haya llevado eso, así es muy fácil salir a hacer campaña salir a denunciar o estar por la negativa o todo el día en la calle el defenderte de ellos es defender esto, acá están lo que ellos cobraron acá están bien clarito la ley de la administración pública el artículo 5 de compatibilidad del estatuto del empleado público dice el desempeño de un cargo en la administración pública provincial será incompatible con el ejercicio de otro en el orden nacional, provincial o municipal esto significa que le corresponden a ello por ejemplo, la renuncia, la cesantía o la exoneración por ejemplo, el concejal Arevalo para asumir como concejal, él renunció a ser director del hospital lo que tendría que haber hecho Morel es renunciar a todos los sueldos porque si no, cae en la tremenda incompatibilidad no solo de esto, sino en el artículo 50 de la Carta Orgánica que es bien clarito ¡Gracias!